¡Colín! ¡Vamos, termina! ¡Colín! ¡Colín! ¡Sabor y color! ¡Muy bien! ¡Eh! ¿Dónde están los románticos? ¿Dónde? ¡Ina romántica de Trujillo! ¡Vamos a cantar! Un momento lindo se pasaron Contigo toda la felicidad Y a la vez voy a querer sincera Al decirme que no me quieres más Que ya tienes a alguien que tú amas Que no quieres mucho más que a mí No te puedo pedir que te quede Solo quiero verte muy feliz ¡Vamos, termina! Vuela como una mariposa Vuela, vuela y ser feliz Vuela como una mariposa No te quieres más por mí ¡Adiós! Vuela como una mariposa Vuela, vuela y ser feliz Vuela como una mariposa No te quieres más por mí ¡Sus dedos de arriba! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Saludos, compañeros. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola gente. Como todo en el almuerzo. Hola. de mi padrino. Hoy estamos en la Casa Blanca. acompañando a mi padrino. ¿No? Gustavo, dile a mi padrino. Gustavo, dile a mi padrino. Padrina Martina. mi padrino futuro de la señora Elisa yo te voy a firmar yo te voy a firmar, si, si, no, claro la verdad la cometa va rico, agujito rico, la chorita rico vamos a pasar este carnaval vamos a pasar a todas las que estamos igual firmaciones, gracias a todos los que estamos gracias a todos los que estamos Gracias a mi padrino Gustavo Chaca. Hoy estamos invitados. Acá en su tucayo. También en el tucayo. Toda la gente. Seguimos disfrutando hasta donde podamos. Salud, carnaval, carnaval 2023. Ya está continuación. Bien comido dos platos de comida. Estaba rica la comida. Deliciosa. Muy bien. Solo que le falta chel. Saludos a la gente. Cuando me vaya, la tiza ya. No, 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 no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí están los alberados 2023. Ahí están los alberados 2023. Ahí están. Provecho. Provecho. Salud a la rica cervecita. Gracias. Ochoa. Traducciones. Sonido y luces titanes. Gracias. Lit. Adiós. Adiós. Qué bonito. Mientras tanto vamos allá. ¿Los amigos de la banda? Sigue. Adelante amigos. Adelante. Adelante. Ahí está el. Ahí. Un ratito por favor. Vamos a seguir amigos. Vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Te he enamorado, te he enamorado, te he enamorado de ti, si no quisieras, te he enamorado, yo te prometo, amor, amarte, solo a ti. ¡Wazit! 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 ¡Lógico! ¡Lógico! ¡Wazit! ¡Wazit! Hace unas semanas, subía llorar. Algo que siento Deberto Deberto No puedo decir De una vez No puedo decir Que haga un retraso Algo de tu amor Me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Y si Si tú quisieras Me he enamorado Me he enamorado Y si tú quisieras A la vez Me he enamorado Por aquí ¡Los años! 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 Vuelvo a su amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!